Buenas tardes con todos, buenas tardes con los docentes que nos acompañan el día de hoy y con nuestros colaboradores. Fundación Siemens de Stiftung, Estema Academia de Colombia y en esta ocasión también nos acompaña la señora Ministra de Educación, Monserrat Kremer. Este es el cuarto webinar de la serie Educación STEM, organizado por el Ministerio de Educación en colaboración con la Fundación Siemens y Estema Academia. En este cuarto webinar vamos a ver el tema de Educación STEM e Ingeniería. Se abordará la enseñanza basada en proyectos, sus ventajas y riesgos. Enseñar ingeniería es un contexto pertinente para realizar proyectos transversales que conectan las áreas de STEM. Se presentarán además de algunos contenidos de ingeniería que se proponen enseñar en la escuela, sobre los cuales hay un consenso creciente. Quisiera dar la palabra a la señora Ministra que tiene algunas palabras para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Les saludo a todos los presentes, a nuestros queridos docentes que realmente día a día están haciendo una maravillosa evidencia de deseo de transformación en sus maneras de y mejorar la manera de enseñar y de aprender. Quiero agradecer de entrada, por supuesto, a Siemens Stifton, estoy aprendiendo la pronunciación, me dicen si lo hice bien, y por supuesto a STEM Academia y EduTech, que nos han acompañado durante todos estos webinars y que ya tenemos caminando juntos en este camino de la educación STEM desde ya aproximadamente casi un año. En este contexto del plan educativo COVID-19 en la fase 1 Aprendemos Juntos en Casa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, hemos trabajado precisamente en ofrecer una serie de webinars para desarrollar habilidades y conocimientos más profundos en nuestros docentes. Para nosotros es muy importante aprovechar esta crisis como una oportunidad para mejorar nuestras prácticas educativas y estos webinars definitivamente nos abren horizontes sobre una formación mucho más integral, fundamentada en áreas interdisciplinarias, en la investigación y en el desarrollo de la curiosidad intelectual de nuestros estudiantes. Con seguridad con estos webinars vamos a poder incidir directamente en aquellos indicadores de desempeño tanto de los docentes como de los estudiantes que tienen que ser mejorados, por ejemplo, en relación a las ciencias experimentales y a otras áreas de ciencias exactas y otras áreas que cubren precisamente la educación STEM. Así que gracias por nuevamente por este apoyo a ustedes por participar de estos webinars que con seguridad nos van a servir mucho y van a incidir en la calidad de la educación que impartimos en las clases. Muchas gracias y bienvenidos a este nuevo webinar. Muchas gracias, señora ministra. 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 Una filmina más y la idea de, perdón, sí, la idea de territorio, entonces, para acceder a Stemacademia, muchísimas gracias y espero que sean parte de nuestro pensar latinoamericano en conjunto. Gracias. La presentación, como les decía, va a tener tres componentes. En el intermedio de cada componente vamos a parar para responder las preguntas que ustedes vayan publicando, de modo que toda pregunta que vaya apareciendo la pueden ir publicando allí. Algunas se van a contestar directamente. Cuando sea una pregunta muy puntual que ataña a quien hace la pregunta, cuando sea una pregunta más general, la vamos a responder en ese momento de intermedio. La segunda cosa que les quería comentar es que Stemacademia es un programa de la Academia Colombiana de Ciencias que abarca varias iniciativas relacionadas con educación Stem. No vamos a entrar en el detalle de lo que hace, pero pueden visitar nuestra página que es Stem, Stem, raya en el centro, academia.org. Allí podrán encontrar quiénes somos, qué hacemos, qué material producimos, con quienes colaboramos. Y como decía Ulrike, ciertamente con Siemens llevamos más de una década de colaboración en estos temas de Stem. Bien, entonces vamos a comenzar para que el tiempo nos rinda y tengamos la oportunidad de pasar por toda la presentación. Vamos a comenzar primero con la introducción para recordar tres elementos que son centrales. Uno primero es que Stem no hay que verlo como una metodología, una pedagogía, porque hay muchas alternativas disponibles. Pensar qué es una metodología, una pedagogía sería un poco reduccionista. Lo que es claro es que es un marco de intenciones para resolver unos problemas que tienen las sociedades en el siglo XXI, que están relacionadas con los tres aspectos que se presentan en el punto dos. Lo primero es que existe una baja motivación de muchos estudiantes que terminan la secundaria por seguir carreras Stem. prefieren otro tipo de carreras y algunas profesiones Stem tienen un número insuficiente de vocaciones, de personas interesadas en continuar esos estudios. Sabiendo que buena parte de las capacidades de un país en este siglo XXI tiene que ver con ciencia y tecnología, no tener el recurso humano en ciencia y tecnología es grave. Un segundo punto, y no menos importante que el anterior, a veces es más importante si uno lo mira con atención, es el de las brechas de género que existen. O sea, no solo hay pocos estudiantes que quieren ir a algunas profesiones Stem, sino que la participación de las mujeres es muy baja. Carreras como las ciencias de la computación o ingeniería de sistemas, digamos, hay varias carreras asociadas con el tema computacional. Básicamente, hay muy pocas mujeres. En el caso de computadores, todo lo que tiene que ver con computadores, el porcentaje de mujeres en estas áreas está entre el 5 y el 15% no más, que es excesivamente bajo. Y uno tercero, que también es muy importante, y la situación de emergencia que vivimos ahora lo refleja, es que necesitamos ciudadanos alfabetizados en temas Stem, que comprendan la ciencia, que comprendan la tecnología, que sepan analizar gráficas y datos, y frente, por ejemplo, a un fenómeno como el que vivimos, es bien importante tener unas comprensiones básicas del mundo natural para comprender qué es lo que está pasando y tomar decisiones de corte afortunado. Pongo sobre la mesa uno, ha venido creciendo al tiempo con la pandemia y uno no sabe si ha crecido a la misma velocidad las corrientes que se oponen a la vacunación. De modo que cuando salga la vacuna, una de las grandes preocupaciones que en este momento tiene el mundo científico es que ha crecido el número de personas que creen unas historias que circulan sobre los efectos negativos de las vacunas. Y si no se vacuna una población suficientemente grande, la vacuna finalmente no tiene un efecto como uno podría esperar. El tercer punto es el de la integración. A menudo en educación STEM se habla de integración, pero como vamos a ver esta integración, hay que ponerle mucha atención porque no se puede hacer de cualquier forma. La educación STEM integrada se sustenta en una buena formación de matemáticas y ciencias previo. Uno no aprende matemáticas o ciencias en proyectos integrados, son cosas que los estudiantes deben traer cuando abordan este tipo de proyectos. Obviamente ahí ponemos lenguaje porque ese es uno de los defectos que tenemos en Latinoamérica. El nivel de desarrollo de las competencias lectoras y escritoras de los estudiantes es bastante bajo y eso basta ver las pruebas internacionales para darse cuenta. Y esto pues dificulta enormemente hacer cosas más integradas y que van más lejos. Bueno, para quienes no nos han acompañado en los primeros tres webinars que hicimos, recordarles un poco que la sigla STEM es una sigla que viene del inglés y que digamos que tiene las cuatro letras principales de cuatro áreas o disciplinas. S de ciencias, en inglés es science, tecnología, E de ingeniería, engineering en inglés y M de matemáticas. Nosotros ya hicimos un webinar hace algunas semanas sobre el tema de ciencias y hablamos un poco de cómo trabajar la enseñanza de las ciencias en la escuela. También hicimos un webinar sobre la enseñanza de las matemáticas y pues quedan estas dos letras que son la ingeniería y la tecnología. Más adelante vamos a ver un poco qué tanto se diferencian o en qué tanto se parecen estas dos áreas. Les traemos de nuevo, esto algunos ya lo vieron, este marco de habilidades del siglo XXI que viene del Foro Económico Mundial que es uno de tantos que han salido sobre lo que se supone que deberíamos tener los ciudadanos del siglo XXI como habilidades que nos permitan actuar efectivamente en la sociedad. Y lo que vemos y que está en recuadro rojo en la diapositiva son estas habilidades que desde nuestra perspectiva y esperamos que en el webinar lo podamos ver, son desarrolladas muy desde la ingeniería y muy desde la tecnología. Entonces, si bien la alfabetización numérica es un problema de las matemáticas, lo cierto es que la ingeniería es un contexto de aplicación de las matemáticas muy fuerte. Luego, todo lo que tiene que ver con la alfabetización tecnológica o de tecnologías de la información, hay diferentes formas de llamarlo, pero que tiene que ver con finalmente entender ese mundo tecnológico. Otras competencias que son muy propias del qué hacer, digamos, de la ingeniería, como por ejemplo la creatividad. Los ingenieros están creando nuevos productos o nuevos procesos, entonces la creatividad está muy en el centro del qué hacer de la ingeniería, pero también el pensamiento crítico y sobre todo la resolución de problemas. Más adelante vamos a ver que la naturaleza de la ingeniería es resolver problemas. Y pues aspectos como la colaboración, la adaptabilidad, porque uno puede tener unas ideas muy interesantes en la cabeza, pero finalmente la ejecución le pone un montón de restricciones y eso es parte del trabajo de un ingeniero, adaptarse a esas restricciones. Y una última que queremos enfatizar en este webinar y es la conciencia social. A priori uno no pensaría que la ingeniería es una carrera social, pero la ingeniería es una de las profesiones más sociales que existe, porque los ingenieros resuelven problemas de los seres humanos. Entonces la formación en ingeniería nos ayuda también a entender cómo podemos usar la tecnología para resolver problemas. Esto es un marco, más adelante entraremos en detalle en los otros aspectos. Bueno, lo primero que vamos a abordar es tratar de aproximar qué es eso de la ingeniería en educación STEM. Un paréntesis para indicar que enseñar ciencias bien enseñadas es parte de la educación STEM, enseñar matemáticas bien enseñadas es parte de la educación STEM y la ingeniería da la oportunidad de poner ese paraguas o sombrilla por encima para conectar aprendizajes y es parte de lo que vamos a ver. La ingeniería en la escuela suena a veces un poco raro porque vamos a enseñarle a los niños ingeniería en la escuela. ¿Qué significa enseñar la ingeniería en la escuela? En nuestra página a internet que se las mencioné antes y que ahora la copiamos en el chat para que de todas formas la tengan, hay un conjunto de fichas y una de las fichas es ingeniería en la escuela que hace una revisión de literatura reciente sobre el tema y lo pone sobre la mesa para los que pues están interesados. No es nuevo porque esto viene desde más o menos los años 60 o sea, hace 60 años empezó a entrar contenidos de ingeniería en la escuela. La ingeniería tiene una característica particular y es que tiene toda una estrategia estructurada para resolver problemas con sustento en ciencias, matemáticas y tecnología. Por eso algunos autores dicen que la ingeniería es realmente la que conecta las tres áreas y es el espacio más apropiado de conexión y mientras la ciencia busca comprender y eso hace una gran diferencia como vamos a ver más adelante la ingeniería busca resolver y en ese sentido son dos aliados súper importantes. La ingeniería actual no sería lo que es actualmente sin las ciencias pero lo contrario también es cierto las ciencias no lograrían ver o hacer lo que hacen actualmente si la ingeniería no hubiese desarrollado los artefactos que se utilizan para hacer investigaciones si ustedes piensan en todo este tema del COVID para volver sobre el tema todas las máquinas que en este momento permiten detectar el virus que permiten trabajar con las vacunas son todos productos de la ingeniería entonces desde esa perspectiva como dice ahí son aliados poderosos. ¿Por qué la ingeniería básica en la educación? La ingeniería tradicionalmente no ha sido considerada un área en la escuela pero hay que tener en cuenta que cada vez estamos más inmersos en un mundo diseñado un mundo que tenemos que comprender y que cada vez tiene más detalles de artificial es importante abrirle la mente a los niños sobre el hecho de que la ingeniería está en todos lados un colega decía comemos ingeniería nos vestimos con ingeniería disfrutamos con ingeniería hacemos deporte con ingeniería porque detrás de absolutamente todos los productos que consumimos hay ingeniería el otro tema que es importante es el de hábitos de mente desde la ingeniería se pueden promover una serie de hábitos de mente que están relacionados con lo que Margarita mencionaba y es que la ingeniería es una profesión cuya función es resolver problemas y eso implica que cualquier problema ese es el lugar de trabajo de la ingeniería para buscarle soluciones utilizando conocimiento científico matemático y tecnológico y esto es bien importante en un marco social y humano como decía Margarita la ingeniería es de las profesiones más relacionadas con el ser humano porque realmente vivimos en torno a productos de la ingeniería y desarrollar habilidades para resolver problemas como ya les había mencionado anteriormente una breve historia y aquí hay pues tres cuatro documentos les vamos a pasar la presentación entonces podrán ir a buscar estos documentos por internet son muy fáciles de encontrar y que tienen una buena cantidad de cosas lo primero es que la ingeniería en la escuela aparece en 1960 cuando la National Science Foundation que es la organización americana que financia investigación en Estados Unidos empezó a desarrollar proyectos en esa dirección y en un primer proyecto piloto ya en 1960 hace 60 años participaron 100 mil estudiantes de secundaria hacia los 90 empezaron a aparecer formalmente los currículos que abordaban la ingeniería de forma explícita en 2001 aparece un currículo en uno de los estados de Estados Unidos que ya presentaba una propuesta curricular en ingeniería para las escuelas hacia comienzos del siglo XXI el Reino Unido también entra en esta corriente en 2006 aparece el constructo de pensamiento computacional no es que no existiese antes pero en ese momento una persona se atrevió a definir eso como pensamiento computacional y empezó a extenderse rápidamente por todas las instituciones en 2007 aparecen los estándares en educación en tecnología en Estados Unidos y en 2010 básicamente tres cuartas partes de los estados de Estados Unidos tiene currículos en ingeniería ponemos este caso pero si vamos a Inglaterra vamos a encontrar cosas muy similares si vamos a Francia vamos a encontrar cosas muy similares si vamos a Alemania vamos a encontrar cosas muy similares si subimos a Canadá también vamos a encontrar cosas muy similares el tema de algunos contenidos de ingeniería y algunas habilidades típicas del ingeniero se empieza a considerar como alfabetización básica de todos los ciudadanos por último aparece el Next Generation Standard que lo involucra internamente ha habido una gran discusión sobre la forma como lo hicieron y existen varios artículos que digamos ponen de relieve que no fue la mejor forma pero igual se ha hecho y eso es importante entonces un poco viendo que llevamos ya varios años tratando de llevar la ingeniería que es una disciplina digamos del mundo de los adultos con una transposición didáctica al aula de básica la pregunta es ¿por qué? digamos ¿qué gana la educación básica llevando algo que es un contenido o un área disciplinar de adultos al aula? y hay un documento que se pueden ver ahí que es bastante reciente que pues digamos aborda esto basado en otros documentos previos sobre cuáles serían como las ventajas de enseñar ingeniería en educación básica y vemos en los recuadros cuáles serían la primera Mauricio lo mencionó también es comprender e interactuar mejor con el mundo diseñar difícilmente podríamos decir que en nuestras casas no estamos interactuando con algo diseñado pueden ser los aparatos electrónicos pero también otras cosas que tienen que ver con los muebles cosas mecánicas entonces todo el tiempo estamos interactuando con eso y no podemos simplemente recibirlo sin poder interactuar de forma apropiada con eso lo otro que está relacionado con las motivaciones de la educación STEM es que trabajar en ingeniería parece aumentar la motivación y el involucro perdón y el involucramiento en las áreas de ciencia y tecnología y matemáticas en la escuela en parte porque los niños sienten que eso que aprenden en ciencias y que aprenden en matemáticas se puede aplicar en situaciones seguramente más entretenidas o más motivantes eso hace que sea potencial para mejorar los aprendizajes en ciencias nosotros siempre hacemos mucho énfasis en que no reemplazan la formación básica de cosas que se aprenden en sus contextos pero al tener oportunidades de aplicarlas en situaciones que son además bastante atractivas los estudiantes pueden mejorar esos aprendizajes también dado que la ingeniería promueve ciertos hábitos de mente y formas de pensar y de abordar por ejemplo los problemas hacer pequeñas situaciones que reflejen ese tipo de hábitos de mente puede ayudar a que los estudiantes se acostumbren por ejemplo a estructurar un problema a hacer diagramas para ver diferentes opciones a evaluar los pros y los contras de una solución que nunca va a ser perfecta que son hábitos de mente de la ingeniería y finalmente tiene que ver también con las vocaciones digamos parte de las razones porque mucha gente no elige estudiar ingeniería es porque conocen poco porque tienen imaginarios erróneos sobre lo que es hacer ingeniería entonces al llevar algunas prácticas de ingeniería o similares a las de la ingeniería a la escuela los estudiantes se acercan más a la realidad de qué hace un ingeniero o una ingeniera bueno en ese sentido la ingeniería es tanto estrategias para resolver problemas y eso es bien importante para un ciudadano del siglo XXI como un cuerpo de conocimiento sobre el diseño la creación de productos procesos y servicios hechos por el hombre para resolverlos y queremos insistir muchísimo en esto en contextos sociales y culturales la ingeniería insistimos es de las profesiones más cercanas al diario vivir de todo ser humano dado que todo ser humano está permanentemente en contacto con productos de la ingeniería y vamos a dar acá un pequeño ejemplo para comprender las cosas y este es el tipo de cosas que queremos promover en los estudiantes y es la capacidad de ver problemas en todas sus dimensiones acá hay un ejemplo particular el de la generación eléctrica que genera bastantes discusiones estamos enfrentados al tema del cambio climático sabemos que buena parte del efecto que se produce por el cambio climático se debe a factores que vienen de la producción de energía de la producción de energía mecánica en un vehículo cuando convertimos la gasolina en movimiento mecánico de la producción de energía eléctrica a partir de molinos de viento como el que se ve allí porque uno tiene la idea de que eso no produce contaminación y eso no es cierto no existe ninguna fuente de energía absolutamente limpia hay las que son más limpias y hay algunas que son bastante sucias y contaminan mucho pero es importante que el ciudadano por ejemplo se dé cuenta que no hay ninguna acción humana que no tenga un impacto en la naturaleza todo tiene su componente negativa y eso es parte de la educación que queremos darle al ciudadano y que tome buenas decisiones no necesariamente porque cambiemos todos los vehículos eléctricos va a desaparecer la contaminación porque los vehículos eléctricos vienen con baterías que son altamente contaminantes y además la energía eléctrica que utilizan esos vehículos se producen en otros lugares y si se está produciendo de combustibles fósiles realmente poco cambio estamos haciendo en el fondo y te podemos terminar contaminando más que continuando con vehículos de combustión entonces este es el tipo de cosas que esperamos que los estudiantes comprendan de la tecnología toda tecnología tiene dos caras la cara que resuelve problemas pero la cara que también puede generar problemas si no se sabe utilizar de forma responsable vamos a entrar a mirar la diferencia entre las cuatro disciplinas que están en la palabra STEM y eso es bien importante porque le permite uno comprender cuándo se pueden integrar cosas y cuándo no se pueden integrar cosas hay un artículo muy interesante aparece un pequeño foto arriba a la derecha pero abajo está la referencia completa y lo van a poder bajar es un artículo muy reciente y bastante bueno que hace una revisión crítica de la educación STEM hasta el momento y parte de una revisión de comprender muy bien cuál es la naturaleza de esas cuatro disciplinas que conforman la sigla STEM y parte por ejemplo de la definición la ciencia se dedica a estudiar el mundo natural sus preguntas tienen que ver con el mundo natural la tecnología per se no es una disciplina es más bien un compendio de artefactos y productos y un mundo artificialmente creado por el hombre para satisfacer una serie de necesidades y hacernos la vida más agradable e incluso mejorar la calidad de vida porque si pensamos en lo que pasaba hace unos 50 o 60 años y lo que pasa ahora con respecto por ejemplo al promedio esperado de vida pues ha aumentado dramáticamente en todos los países y eso es gracias a ese esfuerzo entre ciencia matemática tecnología e ingeniería no se lo puede uno achacar plenamente a ninguno de ellos porque cada cual ha puesto allí pero eso se revierte en productos tecnológicos que le facilitan al ser humano su actividad y le resuelven problemas la ingeniería es un cuerpo de conocimiento sobre el diseño y la creación de productos hechos por el hombre eso es lo que más caracteriza a la ingeniería producir diseños que resuelven problemas de la sociedad y la ingeniería por su naturaleza tiene una visión integrada de STEM un ingeniero estudia matemáticas estudia ciencias naturales estudia ciencias sociales estudia humanidades estudia lenguas y luego todo eso lo integra en una formación que llamamos la formación de ingeniería y la matemática se dedica al estudio de patrones y relaciones entre cantidades números y el espacio y son una fuente y una herramienta poderosa por ejemplo para modelar tanto para ciencias como para ingeniería la ingeniería no podría hacer lo que hace actualmente si no es con un fuerte uso de las matemáticas esto muestra que son tres disciplinas muy diferentes con un área que se denomina de tecnología que aparece ahí involucrada las preguntas fundamentales son muy diferentes y por esa razón no necesariamente todo se puede enseñar integrado porque hay momentos para trabajar en la naturaleza propia de cada disciplina la ciencia se pregunta cómo es el mundo natural cómo podemos explicar lo que vemos la tecnología y la ingeniería más bien la pregunta es qué podemos construir inventar fabricar o vender que resuelva problemas que la sociedad tiene presentes o futuros porque uno de los retos de la ingeniería es anticiparse a los problemas y las matemáticas pues tienen una pregunta mucho más de matemáticas cómo podemos probar o resolver algo si hablamos de motivación la ciencia la mueve la curiosidad la ciencia se estudia por sí misma no hay ninguna razón externa para hacerlo al científico le interesa comprender el mundo natural tiene curiosidad por responderse por qué las cosas son así cómo puedo yo predecir lo que pasa en el mundo natural la tecnología y la ingeniería se parten de las necesidades humanas de los problemas que tienen las sociedades humanas y está dirigida a objetivos y a resultados por eso la ingeniería se enfoca en cuáles son los productos servicios o procesos que hay que diseñar y producir para lograr resolver problemas la generación de nuevo conocimiento no es una meta de la ingeniería la ingeniería no está buscando resolver encontrar nuevo conocimiento está buscando resolver problemas innovando encontrando mejores soluciones lo cual lleva a generar nuevos conocimientos pero no es esa la razón que mueve al ingeniero en la ciencia al científico si lo mueve la producción de nuevos conocimientos esa es su razón de ser y las matemáticas pues está muy centrada en un estudio de sí misma las matemáticas producen generalizaciones y explicaciones y la generación de nuevo conocimiento es también su labor central fíjense que la ciencia y la matemática realmente buscan generar nuevo conocimiento la ingeniería busca resolver problemas de la sociedad humana en esta tabla miramos la naturaleza del conocimiento en la ciencia es internamente consistente con el conocimiento actualmente aceptado hay siempre esa idea de provisionalidad en ciencia no hay verdades absolutas si a uno alguien le dice esto está demostrado por la ciencia y nadie lo puede controvertir es el primer signo de que eso no es científico porque algo que no se puede falsear o controvertir ya pierde su carácter científico genera y utiliza el conocimiento con sustento en la evidencia mientras que la ingeniería y las matemáticas se centran en probar cosas ver si eso funciona el conocimiento tecnológico y de ingeniería surge de las actividades y las necesidades humanas y está integrado a ellas por esa razón la ingeniería es muy cercana al ser humano en sus necesidades las matemáticas simplemente afirma que algo es cierto si cumple con los axiomas subyacentes puede ser una creación completamente de la mente sin necesidad de bases del mundo empírico y esto es contrario completamente a la ciencia que está basado en evidencias empíricas entre otras y finalmente hay unos límites en la ciencia el límite está básicamente en la financiación la ciencia puede ir hasta donde le permitan los recursos y cuando casos como el actual de la pandemia pues avanza a grandes velocidades y se ven cosas que usualmente toman años en pocos meses la ingeniería y la tecnología está limitado por las restricciones reales del mundo el tiempo el dinero los materiales disponibles la economía las regulaciones la capacidad de fabricación la reparabilidad las matemáticas depende básicamente de los límites que generan sus propios axiomas y reglas elegidas fíjense que hay una gran diferencia entre las tres profesiones que son las profesiones de ciencia las profesiones de todas las ingenierías y las matemáticas la tecnología es un caso ahí particular como decía porque no es como tal una profesión hace más referencia a ese mundo construido por el ser humano bueno entonces digamos esta primera introducción sobre las naturalezas de las diferentes disciplinas nos plantea el gran reto de decir bueno realmente diferen en algunas cosas que son bien específicas de la disciplina lo cual quiere decir que probablemente no se pueden enseñar de la misma manera mientras en ciencias yo quiero que los estudiantes se enfoquen en obtener evidencias empíricas en matemáticas estoy interesado en que puedan por ejemplo demostrar bajo unos axiomas o bajo unos premios y eso seguramente tiene unas implicaciones en la forma en que enseñamos entonces por eso al comienzo decíamos STEM no es una metodología de enseñanza porque eso significaría que serían los mismos pasos para todo y dado que son profesiones diferentes y su transposición al aula implica respetar esa naturaleza pues no puede haber una receta única antes de pasar al intermedio nos gustaría hacer como un resumen sobre algunas cosas que son importantes en ingeniería ya hemos hablado de los hábitos de mente pero también hay unos conocimientos específicos de la ingeniería que cada vez más resultan importantes de enseñar en el aula entonces por ejemplo la ingeniería como veíamos en el cuadro anterior trabaja en un marco de especificaciones y restricciones hay unos límites que están impuestos por la necesidad por los presupuestos por los materiales bueno por diferentes cosas que estén en el espacio de la solución por eso tenemos ahí este diagrama con varios pisos lo cual quiere decir que hay unos límites y esos límites hay que entenderlos para poder hacer un diseño también es importante optimizar y hacer un compromiso entre los diferentes variables no hay soluciones perfectas si bien la búsqueda de la solución óptima es parte de la ingeniería no es perfecta pero debería ser óptima en términos de estas especificaciones y restricciones los ingenieros hacen modelado y análisis y eso es una muy buena forma de conectar con las matemáticas vamos a ver más adelante cómo un ciudadano alfabetizado tecnológicamente debería ser capaz de usar quizás no todo el cuerpo de conocimiento de las matemáticas pero sí algunos específicos para poder abordar problemas y usar por ejemplo la simulación o la modelación la ingeniería es una de las áreas más sistémicas que existe probablemente porque tiene que entender ese mundo diseñado como un sistema donde interactúan muchas cosas interactúan aspectos del mundo natural propiedades de los materiales leyes naturales pero también interactúan restricciones económicas pero también impactos sociales impactos ecológicos entonces es una profesión fuertemente sistémica y por eso parece interesante llevarla al aula para empezar a desarrollar este pensamiento sistémico en los estudiantes que al menos en muchas de las pruebas internacionales no parece ser muy prioritario en la educación latinoamericana la ingeniería como decíamos al comienzo es una profesión que tiene una mirada social y humana y es por excelencia una profesión humana uno como que tiene la idea de que la ingeniería es puras matemáticas lo cual no es del todo falso hay bastantes matemáticas pero en el fondo es el uso de esas matemáticas y de otros conocimientos para resolver problemas de la sociedad la ingeniería nos permite tener agua potable la ingeniería nos permite tener construcciones sismoresistentes nos permite tener construcciones a bajo costo cosas formas de energía de obtención de energía menos contaminantes es decir tenemos una mirada realmente de cómo impacta el mundo y eso es parte de la ingeniería y es parte de lo que queremos que los estudiantes aprendan sobre la ingeniería trabajar en torno a los contenidos y solución de problemas desde la ingeniería en la escuela es el perfecto espacio para hacer integración en este tema queremos insistir en que al menos desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de bastante literatura sobre el tema las áreas de ciencias y matemáticas requieren espacios específicos para que los estudiantes aprendan cosas que no se pueden aprender en el marco de un proyecto transversal pero la ingeniería brinda la posibilidad de hacer esos proyectos transversales que le permiten al estudiante ir más lejos conectar cosas y comprender ahí pusimos una analogía simplemente una analogía muy de ingeniería cuando uno hace un edificio ese es un proyecto que parte de cosas que ya existen previamente hay que traer el concreto hay que traer los hierros hay que traer las ventanas todo eso tiene que haber sido producido previamente para que se produzca una integración después en lo que conocemos por ejemplo como un edificio con educación estén pasa algo que no es muy lejano de esto necesitamos que los estudiantes lleguen con buenas bases en matemáticas y en ciencias para poder realmente hacer proyectos transversales de los cuales puedan aprender acabamos de hacer un primer receso de unos 5 minutos dado que se nos ha corrido ligeramente el tiempo para responder algunas preguntas bueno unas preguntas más operativas algunos de ustedes están preguntando sobre los anteriores webinars ya alguien del ministerio puso el enlace en el chat para que puedan acceder a las grabaciones que pues algunos lo han pedido ya hay otras preguntas concretas sobre cómo implementar la educación en ingeniería en los primeros niveles o desde cuándo se puede hacer vamos más adelante a ver ejemplos que muestran que realmente no hay un límite de edad no es que se tenga que hacer en secundaria al igual que las matemáticas al igual que las ciencias pues lo importante es definir objetivos de aprendizaje que estén al alcance de los estudiantes vamos a ver algunos ejemplos con por ejemplo el análisis de materiales que se puede hacer muy bien en preescolar incluso entonces no es que sea algo exclusivo de la secundaria digamos algunos también preguntan sobre ejemplos los vamos a dar más adelante preguntan de qué forma motivar a los estudiantes a que les guste la ingeniería pues digamos que esa es la pregunta que nos hacemos todos sobre cómo motivar pero en general el aprendizaje es algo que motiva al ser humano cuando uno aprende algo nuevo cuando es capaz de hacer algo y lo puede conectar con conocimientos previos o con situaciones previas se motiva Enrique nos decía al comienzo que hay cosas que cuando me involucro me motivo y la ingeniería puede ser una forma de motivar a los estudiantes porque se sienten involucrados en por ejemplo la elaboración de productos concretos ¿Cómo hacerlo? Hay muchas formas no es solo robótica o no es solo mediante por ejemplo aquí dan algunos ejemplos con aplicaciones en línea etcétera la robótica puede ayudar pero no es per se la educación en ingeniería vamos a ver varios ejemplos donde utilizamos material reciclado u otro tipo de recursos porque resolver un problema no siempre se resuelve mediante un robot entonces depende del problema pues voy a tener que utilizar eso Sí, lo de robótica más adelante lo vamos a abordar brevemente en la tercera parte cuando hablemos de pensamiento computacional porque a menudo se asocia pensamiento computacional exclusivamente a la robótica la robótica es una herramienta bastante atractiva para los estudiantes pero que no permite realmente ir muy lejos hay cosas más poderosas y menos costosas que la robótica lo cual no quita el interés por el tema de los robots Pues esto tiene mucho que ver también con quienes preguntan que cómo se puede enseñar ingeniería en escuelas que no tienen robots o computadores o conectividad vamos a ver que uno puede hacer muchas cosas desde la mecánica por ejemplo desde objetos concretos no tecnológicos ni de información sino por ejemplo hacer construcciones la construcción es parte de la ingeniería y yo puedo hacer con materiales tan sencillos como espaguetis o como palitos de mondadientes etcétera entonces no es que la ingeniería sea igual a usar computadores o usar robots y esperamos que eso se vaya pues sea uno de los aprendizajes que nos llevemos porque finalmente está más en esos hábitos de mente que queremos desarrollar que la sofisticación o no del prototipo que se desarrolla preguntan si la educación STEM es parte de la educación formal o es una ampliación del pensum formal las dos cosas enseñar bien ciencias o enseñar bien matemáticas como muchas instituciones lo hacen es parte de la educación STEM no es todo porque falta el componente E de ingeniería que engancha a la tecnología y como decíamos muchas de las habilidades que se desarrollan en torno a la ingeniería se están volviendo indispensables en el siglo XXI es un poco lo que sucedió con las ciencias naturales hace muchos años las ciencias naturales no siempre se han enseñado en la escuela en algún momento se empezó a ver la importancia de que todo ciudadano supiera de ciencias naturales arrancó primero con lo que se llamaba filosofía natural y luego se constituyó como un cuerpo de enseñanza a ciencias naturales lo mismo que pasó con la tecnología la tecnología hace 60 70 años no se enseñaba luego se empezó a ver que era indispensable enseñar tecnología ahora pasa lo mismo con ingeniería y la entrada de la ingeniería es la perfecta oportunidad para realizar las conexiones y fortalecer las conexiones entre las áreas ojo estoy diciendo fortalecer las conexiones no hacer una mezcla de todo en un mismo lugar porque queremos insistir los estudiantes requieren enfrentar como vamos a ver más adelante momentos de aprendizaje de matemáticas bien diseñados y momentos de aprendizaje de ciencias bien diseñados las instituciones educativas que se preocupan por la enseñanza de las ciencias y las matemáticas bien hechas están haciendo educación STEM les falta una pequeña parte y usualmente lo que se hace en esos casos es generar unos proyectos transversales en unos pequeños espacios donde los estudiantes trabajen una perspectiva de ingeniería en la escuela que más adelante como decía Margarita vamos a ver algunos ejemplos algunos nos preguntan curricularmente cómo entra esto porque como no es un área tradicional pues como que no está al menos en Latinoamérica como Mauricio mencionó al comienzo ya varios países lo han incluido en sus estándares es algo que hay que pensar en cómo se reorganiza para darle una cabida uno de los espacios que al menos en Colombia parece tener mucho potencial es la formación en tecnología Colombia en el currículo colombiano tecnología es una de las áreas de las áreas básicas entonces es por obligación que se enseña pero lamentablemente la tecnología durante muchos años se basó en solamente ofimática entonces a usar Word a hacer presentaciones de PowerPoint en el mejor de los casos las partes del computador lo cierto es que la tecnología es mucho más que eso y pues dada su cercanía con la disciplina de la ingeniería puede ser una oportunidad interesante de entrada a las áreas eso siempre plantea unos retos y hay que pensarlo también desde la perspectiva de diseño si yo incluyo algo pues tengo que sacar algo y eso es una reflexión que deberíamos hacernos especialmente en Latinoamérica donde tenemos currículos tan saturados porque necesitamos que el tiempo que estén los estudiantes sea realmente productivo para aprender y no simplemente llenar contenidos pero respecto a la pregunta de cómo entrar una de las opciones es vía ingeniería en algunos lugares donde hay más libertad curricular pueden crear la materia de ingeniería o la materia de STEM a veces lo han hecho o otra vía que es probablemente la más fácil curricular aunque no necesariamente la más efectiva en aprendizajes es vía proyectos de aula entonces los colegios generalmente tienen algún proyecto de aula que lo conectan con una situación de ingeniería un tema que es bien importante y lo mencionaban es cómo hacer que STEM sea interdisciplinario realmente cuando uno hace un proyecto de ingeniería es forzosamente interdisciplinario si se hizo bien porque al menos engancha la dimensión matemáticas y la dimensión ciencias y si adicionalmente tiene que ver con un problema humano que se plantea un problema de la sociedad del contexto pues forzosamente engancha con el aspecto social y enfrenta al estudiante a reflexionar sobre el impacto de la solución que está dando en comprender la problemática porque eso es parte digamos del rigor de aproximación desde la ingeniería un problema es primero entender bien el problema antes de ir más lejos y entender el problema es entender las necesidades y entender las personas que tienen esas necesidades bueno y hay un par de preguntas sobre la relación entre ingeniería y matemáticas y pues van a ser muy interesantes por ejemplo en secundaria el uso de herramientas matemáticas para simulaciones o modelos digamos que que es una forma en que los estudiantes usualmente le ven conexión a la matemática con algo real pero tenemos que garantizar que tienen las bases matemáticas para hacer una simulación o un modelo sino va a ser simplemente seguir una receta de pasos y no van a ser mucho en la última parte de este webinar vamos a hablar brevemente del pensamiento computacional que puede ser una conexión muy interesante es un área que aparece ahí un poco en el medio ya pues ya tiene su propia identidad pero tiene conexiones muy evidentes con las matemáticas y también algunas con ingeniería entonces puede ser también una forma de hacerlo bueno vamos a seguir con perdón vamos a seguir con la segunda parte de este webinar y tiene que ver más con concretamente qué queremos que aprendan los estudiantes cuando hablamos de enseñar ingeniería en la escuela y vamos a dar algunos ejemplos del cómo los cómo nunca son recetas de libro que se pueden seguir paso a paso hay que entender que esto es más una visión de la enseñanza pero pues les vamos a dar algunos ejemplos que les pueden servir bueno este diagrama que sale de la publicación que ven a la izquierda arriba Inglaterra en este caso particular la sociedad royal de ingeniería de Inglaterra publicó un documento que es muy interesante sobre este tema de la ingeniería en la escuela ahí en este círculo ustedes ven una gran cantidad de cosas si uno mira la parte exterior del círculo la que está en gris se verán algunos temas que son claves en ingeniería que uno espera desarrollar en los estudiantes por ejemplo el tema de consideraciones éticas la curiosidad la mente abierta la resiliencia la recursividad la capacidad de colaborar y la capacidad de reflexionar en el círculo interno hay unos hábitos de mente mucho más propios de la ingeniería que tienen que ver primero con mejorar que es esa idea que siempre tiene la ingeniería de tratar de buscar cómo va mejorando las soluciones y mejorar las soluciones es hacerlas más cordiales con el medio ambiente impacten menos menores costos menor impacto en la sociedad está toda la parte de visualizar que le enseña al estudiante a imaginarse cosas a manipular materiales a hacer ensayos mentales de lo que puede suceder anticipar a tener actividades de diseño le enseña a resolver problemas creativamente aplicando diferentes tipos de técnicas estrategias e ideas en ingeniería acá este documento dice que la ingeniería es un deporte de equipo porque la ingeniería no se hace sola la ingeniería son grupos de personas que tienen que colaborar y trabajar porque nadie conoce todo lo que se requiere para resolver un problema y en la transposición al aula se busca exactamente lo mismo algo que es fundamental y que la ingeniería lo trabaja muy a fondo es primero tratar de entender bien el problema que se va a resolver no sea que terminemos resolviendo otra cosa que no tenía nada que ver entonces se le enseña al estudiante en pequeños problemas cómo comprender y estructurar el problema cómo probar analizar reflexionar repensar para mejorar lo que se está haciendo y algo que ya Margarita mencionaba es ese pensamiento sistémico y esto es la capacidad de entender el mundo como un conjunto de subsistemas que interactúan entre ellos esto resulta muy importante desde la perspectiva de un currículo en ingeniería qué se enseña en ingeniería acá a la derecha hay otro documento que es bien interesante que también lo pueden ubicar fácilmente entonces en ingeniería básicamente hay conocimientos hay habilidades y hay hábitos de mente este documento fue publicado hace más o menos 10 años pero es bastante vigente y fue un esfuerzo de varias academias de ingeniería y de ciencias por pensarse unos estándares para la educación en ingeniería y es un primer esfuerzo por eso el título termina con un símbolo de interrogación porque todavía no estaban hace 10 años y pues digamos todavía no están completamente terminados pero podemos ver algunos conocimientos que son específicos en ingeniería y que no son ni de ciencias ni de matemáticas por ejemplo todo lo que significa el diseño desde la perspectiva de ingeniería más adelante les vamos a entrar en algún detalle que son unas restricciones y especificaciones en un proceso de diseño cómo se optimiza un diseño cómo hay compromisos entre variables es decir a veces por lograr menos costos tengo que disminuir la resistencia o por tener más resistencia tengo más costos o más impacto ambiental o menos capacidad de no sé sismo resistencia etcétera cómo se modela una situación usualmente pues cuando uno piensa en obras de ingeniería por ejemplo civil no se pone a hacer el puente de una sino que utiliza modelos primero para probar y prototipar ciertas propiedades del diseño y ya hemos hablado de sistemas desde la perspectiva de sistemas donde hay mundo natural y también mundo diseñado otros conocimientos que son importantes en la educación en ingeniería tiene que ver que los estudiantes entiendan la ingeniería y la tecnología como parte de la cultura humana nosotros somos lo que somos como especie porque hemos podido desarrollar rápidamente la tecnología nos permitió hacer grandes cosas como construcciones escribir leer hacer carros aviones cohetes es parte de nuestra identidad otras especies no tienen tanto acceso a la tecnología no han logrado avanzar tanto en la tecnología y pues digamos que no han logrado los avances que ha logrado la especie humana es importante que entiendan que la ciencia y la ingeniería no son lo mismo eso es algo en que los docentes a veces caemos porque no tenemos el conocimiento de la ingeniería entonces nos parece que todo es un poquito de lo mismo aunque los objetivos los procesos y los productos son diferentes y un poco que entiendan los procesos de innovación desde la perspectiva tecnológica que no es simplemente inventarse algo nuevo sino lograr que ese algo nuevo responda a una necesidad y funcione mejor que otras soluciones ese tema de la innovación visto desde la ingeniería difiere bastante de la idea de innovación en educación digamos un poco en la historia porque en ingeniería uno habla de innovación cuando se produce algo para resolver un problema que no se ha logrado resolver con otras estrategias y solo habla uno de innovación cuando funcionó finalmente antes simplemente es un intento de hacerlo en educación cualquier cosa que parece novedosa la llamamos innovación al punto que hemos abusado tanto del término que ahora se utiliza para absolutamente todo pero en el campo de la ingeniería la innovación es muy clara uno para innovar arranca de lo que ya sabe hacer y de cosas que más o menos funcionan para mejorar y allá hay tanto innovaciones radicales como innovaciones incrementales y eso es bueno que el ciudadano también aproxime porque cuando uno se da cuenta y esto con datos de Estados Unidos lo ve uno claramente cuando uno mira las patentes en Estados Unidos y a mí me causó mucha sorpresa hace unos 15 años cuando descubrí eso la mayor parte de patentes en Estados Unidos las producen ciudadanos del común no son ni universidades ni centros de investigación y eso es porque de alguna forma hay una cultura muy orientada a buscar soluciones de problemas y buscar soluciones sencillas de problemas que terminan sirviendo bastante a la sociedad bueno ya en términos de habilidades hemos hablado bastante pero acá este documento hace como una descripción detallada de estas habilidades diseñar bajo restricciones es decir ser capaz de en un contexto con restricciones y especificaciones proponer una solución utilizar herramientas y materiales y muy importante el razonamiento cuantitativo para los profesores y profesoras de matemáticas que nos acompañan van a ver que lograr hacer un modelo o lograr predecir el comportamiento de un modelo o en una simulación requieren razonamiento cuantitativo importante entonces no solamente pues nos reta a formar a los estudiantes en matemáticas para que sean capaces de hacerlo sino que nos propone una oportunidad de que los estudiantes sientan que esa formación matemática tiene una utilidad no sé si pasa en Ecuador pero al menos en Colombia es común que los estudiantes le digan a uno y esto para que me sirve coloquialmente pues nada nos sirve para por ejemplo simular si mi estructura va a aguantar el peso de tantos camiones o la carga de tantas personas cuando pasen sobre ello y hay unos lo que pues llaman algunos autores hábitos de mente también los podemos pensar como actitudes son como unas formas de abordar los problemas donde tenemos sin duda el pensamiento sistémico yo no puedo pensar solamente en la carga sino si yo estoy pensando también en los costos si estoy pensando también en el medio ambiente si estoy pensando también en las personas el trabajo colaborativo en general las áreas requieren mucha colaboración porque su enfoque sistémico hace que no todos sepamos todo entonces en un proyecto de ingeniería hay quien se encarga de los planos hay quien se encarga de probar los materiales hay siempre el que se encarga del presupuesto porque hay que conseguir los recursos entonces el trabajo colaborativo está en el centro del quehacer de la ingeniería y de nuevo no queremos dejar esto pasar la preocupación por los aspectos sociales y medioambientales de la tecnología y de la ingeniería una persona que hace ingeniería no solamente debe pensar en la solución sino cuál es el impacto por ejemplo para la gente de eso puede que algunas de esas soluciones se puedan prever de esos impactos se puedan prever puede que otros no se puedan prever pero es importante tenerlo siempre en la cabeza bueno pasando un poco a cómo enseñar ingeniería en la escuela una de las propuestas que más carrera ha hecho es proyectos de diseño proyectos de diseño de soluciones entonces se parte de un problema y se pasa por un conjunto de pasos típicos en la solución en ingeniería acá se presentan brevemente y se hace algo muy parecido en el aula no necesariamente desde el primer proyecto los proyectos que hemos trabajado en aula con estudiantes particularmente de finales de primaria comienzos de secundaria que es donde más trabajo hemos tenido empezamos a trabajar con proyectos pequeños que trabajan algunas de estas etapas y sólo cuando se ha pasado por cada una de ellas en diferentes proyectos se hace un proyecto que las integra todas la razón de eso es que es muy difícil por ejemplo enfrentar al estudiante a un problema difícil de estructurar para que aprenda a estructurarlo y que también pueda hacer todo el desarrollo posterior porque seguramente es demasiado complejo entonces se seleccionan pequeños proyectos que se centran en algunos de estos pasos para al final hacer la integración cuáles son identificar y estructurar claramente el proyecto investigar qué han hecho otros eso es típico de la ingeniería un ingeniero jamás se envía digamos frente a un problema a reinventar la rueda como dicen siempre hay una revisión de quién ha hecho qué porque la ingeniería es una profesión que trata de utilizar racionalmente los recursos y eso implica aprovechar al máximo lo que ya se sabe se pasa por lluvia de ideas se selecciona una idea para desarrollar un prototipo en ingeniería siempre es la idea de que todo hay que probarlo igual que en medicina uno no lanza las cosas masivamente sino ha hecho pequeñas pruebas en contextos controlados para estar seguro que eso no va a causar daños hasta donde sea posible se recogen datos y se analiza el desempeño de la solución se ajustan los diseños se mejoran y hay una etapa final de comunicar esa solución a otros en un esquema no muy lejano del de la ciencia y es que es presentándole a otros que tengan sentido crítico las soluciones es como uno termina por pulir los resultados ¿cuáles son las características de las actividades de ingeniería en el aula? bueno aunque hay varios años de historia de cómo llevar pues de una preocupación de cómo llevar ingeniería al aula pues como muchas cosas en educación no se trata de un proceso terminado entonces estas son algunas recomendaciones que en algunos casos pueden ser bastante generales pero que nos sirven como para orientar el tipo de actividades de enseñanza que podríamos presentar a nuestros estudiantes ustedes vienen de este documento que habla pues digamos de la educación en ingeniería y algunos de los aspectos que ellos mencionan es que las actividades sea la que sea vamos a ver ejemplos y no todas son proyectos lo importante es que promuevan una comprensión de qué es ingeniería y tecnología es importante que los niños sepan que la ingeniería tiene unos propósitos tiene una naturaleza y que no es la misma que otras áreas también es importante que si yo quiero llevar la ingeniería al aula no me enfoque solamente en una forma de ingeniería entonces a veces vemos por ejemplo que todo se hace con robots como si la única forma de ingeniería en el mundo fuera la robótica pero también podría ser proyectos de ingeniería química por ejemplo diseñar productos eso funciona muy bien en la secundaria pero también de ingeniería civil hacer construcciones también de ingeniería ambiental para hacer proyectos ambientales incluso por ejemplo mucha ingeniería de procesos o ¿cómo se llama acá? la de procesos industrial industrial perdón ingeniería industrial donde no trabajo ni con robots ni con maquetas sino que tengo que pensar en no sé en hacer un proceso para hacerlo más eficiente entonces eso es importante porque a veces se nos cierra la mente decir no pues ingeniería necesito robots y computadores y si no los tengo no lo puedo hacer o a veces hacemos puentes y torres todo el año que tampoco es el caso mostrarles resaltar el rol humanitario de la ingeniería y cómo los ingenieros y las ingenieras ayudan a la gente una de las razones porque algunas personas a veces en su mayoría mujeres no elegimos la ingeniería es porque no pensamos que sea algo que sirva para ayudar a las personas entonces uno se imagina que va a estar con un casco haciendo puentes toda la vida pero resulta que hay muchas formas en que la ingeniería tiene un rol humanitario de hecho en algunos países existe el área de ingeniería humanitaria donde piensan en soluciones a bajo costo para hacer alcantarillados para filtrar agua para muchas cosas de hecho muchas soluciones de Siemens tienen una razón pues bastante enfocada en la humanidad porque trabajan con aspectos médicos aspectos ambientales aspectos de sanidad es importante que los estudiantes en lo posible se involucren en retos como se usa la palabra en inglés hands on como de manipulación donde puedan tocar donde puedan construir en los que usen materiales es parte del proceso porque hay cosas que uno puede imaginarse pero pasar de la imaginación al hacer lo ayuda a ver algunas cosas sobre las restricciones las especificaciones de los materiales y eso puede ser retos abiertos con diferentes soluciones no es seguir una receta sino buscar soluciones diferentes que tengan trabajo en equipo y que vean que finalmente uno puede volver siempre en un proceso cíclico para ir mejorando la solución bueno vamos a ver algunos ejemplos en fotos de diferentes aproximaciones a la ingeniería acá vamos a ver cinco y en la última parte vamos a ver la última que es la de pensamiento computacional entonces vamos a ver materiales construcciones mecanismos dispositivos entonces uno puede empezar la enseñanza de la ingeniería con algo muy sencillo como entender los materiales y estos son todos proyectos de niños muy pequeños y pueden ver en las fotos por ejemplo cuando uno prueba la resistencia de una cuerda y le va poniendo peso en un baldecito está pensando y elige la mejor cuerda para algo está mirando una propiedad de los materiales pero está pensando como un ingeniero no estamos buscando una explicación de por qué es más o menos resistente pero estamos probando el material lo mismo los materiales que absorben más también podemos ver algunas cosas como lo que se llaman ingeniería propiedades emergentes como al combinar materiales sus propiedades cambian entonces un espagueti puede que no resista nada pero varios espaguetis tienen una gran resistencia y aspectos como la relación forma-función no es lo mismo la resistencia de algo con forma de triángulo a algo con forma de círculo o de cuadrado también eso lo puedo incorporar en proyectos que tienen conexión con otras áreas ahí se ven dos casitas de los cerditos entonces podemos usar el clásico cuento de los tres cerditos y ver qué ventajas tiene una casa una casa hecha de madera una casa hecha de bueno no tenemos paja pero una vez lo hicimos de cartón o una casa hecha de no de ladrillos pero por ejemplo de un material más resistente ahí nos sale la tercera casita del tercer cerdito entonces los niños prueban por ejemplo prueban si resiste el viento con un ventilador o prueban si resiste el agua con una regadera y analizan si los materiales sirven para el objetivo que se estaba buscando es un primer ejercicio no es per se un proyecto es una actividad de clase pero nos sirve para trabajar algunos conocimientos de ingeniería algo que es muy común es trabajar con construcciones y con estructuras y usualmente miren que ahí no hay ningún robot todo es bastante barato es una forma de trabajar por ejemplo el tema de especificaciones y restricciones yo puedo tener un reto de hacer la torre de cartas más alta que sea posible ahí tengo claramente una especificación pero también tengo una restricción la cantidad de cartas que me dieron o puedo hacer una estructura que soporte un peso específico el primer puente usualmente lo hacen para mirar bueno tiene que soportar x gramos o kilos o lo que sea o llevarme de un sitio a tal sitio entonces nos sirve mucho para entender eso y nos sirve para entender algo que en ingeniería es muy importante y es que hay un compromiso entre variables y las soluciones nunca son perfectas las soluciones son óptimas pero siempre hay un compromiso para que mi torre de cartas sea más estable probablemente no puede ser tan alta si la hiciera solo de una de un triángulo pues podría ser muy alta pero sería tan poco estable que se caería entonces tengo un compromiso entre altura y estabilidad otras cosas que trabajamos en ingeniería que son muy de la mecánica digamos es todo lo que tiene que ver con mecanismos entonces hay desde máquinas simples hasta mecanismos un poquito más complejos cambio de la dirección del movimiento poleas acá tenemos un ejemplo de un taller que se hizo con profesores que tenían que hacer un dispositivo que pudiera servir unos toppings a unas donas como una línea de ensamble de alimentos con materiales puramente reciclados vasos de café palitos de paleta cinta de enmascarar y ellos miraban diferentes mecanismos algunos usaron poleas algunos usaron algo circular algunos hicieron algunos engranajes pero podrían ser cualquier otro tipo de mecanismos podemos hacer máquinas dispensadoras podemos hacer objetos que se muevan con poleas entonces hay muchas hay muchas formas de trabajar temas de mecanismos y eso nos permite entender algunas cosas lo primero es la idea de sistema porque finalmente hay relaciones entre cada uno de los elementos y también es una buena oportunidad de trabajar el ciclo de diseño porque para lograr un mecanismo que termine en un dispositivo efectivo pues voy a tener que hacer muchos ciclos iterativos cuando además este mecanismo lo incorporo en una solución a un problema específico por ejemplo o a satisfacer una necesidad específica pues estoy hablando de un dispositivo por ejemplo podemos hacer un alimentador para perros que se active cuando el perrito ponga la pata en la palanca y deje caer una cantidad específica de comida no toda porque se la comería toda si son los perros sino una cantidad específica tengo unas especificaciones tengo unas restricciones tengo un mecanismo y además tengo un producto que debo pensar desde la perspectiva del usuario es decir mi perrito en este caso hay una foto de un perrito chiquito está bien si traen un perro grande le servirá no le servirá será suficiente la comida para el tamaño del perrito o será que esto lo sobrealimenta y queda como gordo me parece que es el caso de la foto entonces ya tengo más una visión de la necesidad y el usuario y ahí tengo que optimizar y volver un poco sobre esos compromisos entre variables lo mismo ahí adelante es un filtro son filtros de agua muy sencillos ahí no estamos pensando en grandes tecnologías con diferentes formas de organizar los elementos y de nuevo esa agua va a ser potable y no va a ser potable para qué se va a usar cuánto tiempo toma el proceso de filtración tengo que pensar en todo eso y abajo tenemos otro ejemplo que son cocinas solares en cajas de piso entonces cuánto tiempo toma qué tipo de sol necesitan etcétera y finalmente digamos que otra forma de hacerlos en proyectos completos que lleguen a realmente a pasar por todo el ciclo y que incluso pues tengan fases de comunicación donde el prototipado pase por varias pruebas hasta tener un producto final y ahí tenemos diferentes niveles de ejemplos algunos se llevan incluso a la vida real como vemos abajo en la huerta automatizada donde se diseñó un sistema de riego automatizado algunos son más maquetas como vemos arriba que son casas aisladas térmicamente para que en invierno en los sitios donde hay inviernos fuertes los perritos no se mueran de frío o incluso en este caso que es una maqueta de una casa que tiene aislamiento térmico pero también optimización de la luz del sol entonces ya los proyectos son mucho más complejos si pasan por el ciclo complejo y en lo posible depende del tipo de proyecto pueden o no llevarse al terreno digamos de la implementación real en este punto queremos abordar el tema de ABP aprendizaje basado en proyectos ya algunos de hecho han puesto allí que esto se parece a proyectos sí en buena medida son proyectos hay una diferencia sutil pero importante entre reto y proyecto el reto normalmente es una actividad relativamente corta para resolver algo que no necesita que los estudiantes piensen en una organización de un gran conjunto de pasos el proyecto se destaca usualmente porque es un poco más largo y parte primero de diseñar el proyecto uno le pone a los estudiantes el problema y ellos tienen que empezar a pensar bueno para resolver esto qué pasos tengo que dar y cómo me voy a organizar a lo largo de tiempo para darlos qué recursos necesito entonces el reto es mucho más corto uno le pone algo al estudiante que debe hacer muy rápidamente en una o dos sesiones de clase no hay realmente necesidad de pensar en una gran organización en el proyecto sí hay una ficha que aparece al lado derecho que está en nuestro sitio web también y que habla del aprendizaje basado en proyectos mitos y realidades y vamos a contarles algunas pequeñas cosas primero la enseñanza por proyectos no es nueva no es una innovación en 1886 ya se utilizaba en las escuelas de arquitectura durante muchos años se ha venido utilizando en la educación superior en ingeniería es bastante común trabajar con proyectos en arquitectura es muy común trabajar por proyectos y a menudo se piensa que trabajar por proyectos es hacer educación STEM uno puede hacer proyectos sociales muchos tipos de proyectos que no tienen nada que ver con las áreas STEM o muy poco o uno puede hacer educación STEM sin proyectos cuando uno enseña vía indagación vía investigación ciencias está haciendo educación STEM está haciendo uno de los componentes de educación STEM sin embargo es claro que cuando uno trabaja en ingeniería una aproximación por proyectos es interesante pero a menudo uno hace primero pequeños retos para ir explicándole a los estudiantes los pasos en los que se trabaja en la resolución de un problema y al final se cierra con un proyecto un poco más estructurado ¿qué tan efectivo es el AVP? ahí les pongo tres textos que hablan del tema todos textos muy recientes y basados en investigación de primer nivel y de las conclusiones que traen estos textos es que primero no se ha hecho mucha investigación sobre el impacto de la educación utilizando una aproximación basada en proyectos la mayoría de artículos lo que hacen es relatar casos y muchas cosas anecdóticas sin realmente toma de datos que permita calcular por ejemplo el efecto educativo de este tipo de aproximación la otra cosa es que usualmente al proyecto se le ponen demasiados objetivos en paralelo más adelante vamos a ver que ese es un gran error si bien un proyecto engancha muchos aprendizajes no se pueden lograr todos al tiempo entonces cuando en un proyecto uno pone 30 aprendizajes 20 aprendizajes 10 aprendizajes es muy probable que no se logre ninguno de ellos lo que se ha encontrado en la investigación es que motiva a los estudiantes que les enseña a trabajar en grupo pero hasta ahora lo que se ha visto en términos de resultados de aprendizajes por ejemplo en ciencias matemáticas es bastante pobre es lo que relata en general la literatura hay casos muy exitosos pero una buena cantidad de casos que parecen no ser tan exitosos ¿cuáles son los riesgos del AVP? el primero es la sobrecarga cognitiva y este es un concepto que es importante que ustedes lo tengan en mente no solo para esto sino para cualquier actividad con los estudiantes en los estudios en neurocognición es claro que la mente humana el cerebro humano puede estar concentrado en una sola cosa de alto nivel cognitivo que le demanda un esfuerzo cognitivo el aprender a manejar para los que hemos aprendido a manejar es claro al principio uno no puede con todos los elementos a la vez o está pendiente de los cambios o del freno o del acelerador o del timón o del espejo pero con todo es imposible con todos los aprendizajes humanos pasa lo mismo cuando hay demasiadas cosas a las cuales atender por primera vez se termina por hacerlo mal la sobrecarga cognitiva consiste en que yo recargo la actividad a un punto en que el estudiante definitivamente no lo puede lograr un proyecto funciona cuando son muy pocos los aprendizajes que se están buscando y el estudiante ya trae una serie de aprendizajes de base necesarios para lograrlo entonces este es un tema muy muy importante y lo otro es que enseñar matemáticas o ciencias desde un proyecto integrador no funciona hay bastante evidencia para mostrar que ese no es el mecanismo si uno quiere aprender ciencias hay estrategias didácticas mucho más poderosas que el proyecto que están más en la naturaleza de las ciencias naturales el proyecto está muy en la naturaleza de la ingeniería un segundo riesgo es que el currículo termina al servicio del proyecto entonces montamos un proyecto y transformamos el currículo para que el proyecto se adapte en lugar de hacer lo contrario pensar el currículo y ahí si pensamos en cuáles son los proyectos que se pueden hacer hay dos problemas adicionales y es que si el estudiante no logra adelantar el proyecto porque le quedó grande para los aprendizajes que tenía antes no aprende gran cosa y lo otro que también pasa a menudo es que el estudiante termina por resolver el proyecto a prueba y error y no necesariamente aprende lo que uno quería que aprendiera esos son dos grandes riesgos que tiene algunas pautas con un proyecto se puede aplicar conocimiento adquirido se puede ayudar a profundizar en ese conocimiento ya adquirido se facilita la colección entre áreas y se promueve habilidades para participar en proyectos un proyecto no sirve para aprendizajes básicos de lectura escritura comprensiones básicas en matemáticas no reemplaza y esto es bien importante no reemplaza la enseñanza de conocimientos básicos en el área muchas escuelas se han montado porque les han vendido la idea de que con proyectos transversales se puede aprender todo la investigación básicamente es contundente en que eso en general no funciona y que representa riesgos gratis vamos a terminar con una última mención que tiene que ver con algo que ya han preguntado bueno y esto que implica a nivel del docente bueno como cualquier área que uno enseña pues digamos uno tiene que estar alfabetizado en lo que enseña no es posible enseñar sobre lo que no se sabe eso no quiere decir que nos volvamos todos ingenieros nosotros somos docentes pero si necesitamos esa alfabetización básica que esperamos que desarrollen los estudiantes por ejemplo cuál es la naturaleza de la ingeniería algunos de ustedes dicen ah pero es lo mismo que hacemos en ciencias o es lo mismo que hacemos en proyectos puede que el contexto sea similar pero el objetivo del aprendizaje y los conceptos y las habilidades que se buscan desarrollar son específicos a la ingeniería entonces nosotros mismos tenemos que tener eso claro porque si no no vamos a lograr hacer esa diferencia con los estudiantes también es importante esto sobre todo en la secundaria pero pues en general que entendamos un poquito qué significa ingeniería y cuáles son las diferentes formas de hacer ingeniería porque los estudiantes que pueden estar interesados en estas áreas van a acudir a nosotros como docentes y si nosotros tenemos ideas erróneas o ideas ingenuas sobre la ingeniería pues vamos a transmitir esas ideas y sobre eso también es importante entender lo que se llama el conocimiento pedagógico o didáctico del contenido y es qué es lo que se necesita para enseñar es eso cómo puedo enseñar especificaciones y restricciones no en el marco de una formación de ingenieros universitarios sino en el marco de la escuela sobre eso ahí empieza a haber algo de información que se puede encontrar en diferentes sitios que les podemos compartir más adelante que algunos nos han pedido en español no hay tanto pero hay varios sitios de las sociedades de ingeniería de Estados Unidos de Inglaterra que han desarrollado algunas cosas por eso es importante entender en qué son similares la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería a las ciencias y las matemáticas pero en qué son específicos alguien decía en el chat es como lo mismo que llevábamos haciendo pero cambiarle el nombre no debería ser así si es así es porque o no estamos enseñando ciencias sino ingeniería o porque no estamos intencionando la actividad para que sea ingeniería y pues trabajar fuertemente en el tema de resolución de problemas para contextualizar un poco los estándares la limitación en general de todo esto es como yo tomo estos referentes curriculares de mi país y los aterrizo en un contexto por ejemplo de ingeniería para eso pues tengo que estar revisando continuamente y haciendo un ejercicio de reflexión un tema que simplemente para llamarle la atención algo que se ha usado en ciencias a menudo es que científicos vayan al aula de clases a contar un poco su historia lo que hacen para interesar a los estudiantes es un problema es que encontrar científicos es bastante más difícil que encontrar ingenieros ingenieros casi que en cualquier lugar uno puede encontrar porque están por todos lados entonces invitar ingenieros a que cuenten lo que hacen en su profesión particularmente para estudiantes después de finales de primaria secundaria puede ser una actividad bien interesante o asociarse con un ingeniero para hacer una actividad de aula interesante y les aseguro que los ingenieros seguramente van a decir que sí porque les gusta este tipo de actividades y son mucho más fácil de encontrar que un matemático o un científico en los alrededores vamos a responder brevemente algunas preguntas antes de entrar a pensamiento computacional bueno alguien nos pregunta cómo se podría adaptar esto al área de educación cultural y artística y pues contestamos en el chat pero creo que vale la pena hacer la respuesta a modo general y es hay algunas conexiones uno podría conectar el área de diseño de pensamiento de diseño con el arte pero debemos recordar que hay propósitos diferentes cuando uno hace arte no tiene que resolver un problema tiene ciertas restricciones y especificaciones pero son unas restricciones y especificaciones usualmente de presupuesto o de materiales y eso no cambia por ejemplo el valor estético del arte entonces yo cuando yo diseño algo si lo que quiero es que sea atractivo estético o que comunique un sentimiento o que conmueva a alguien pues tengo que pensar de una manera diferente a que si yo diseño alguien algo para que aguante una carga no son áreas que en su naturaleza sean iguales hay puntos de encuentro en todo hay puntos de encuentro y eso se puede eventualmente potencializar en la escuela pero no debemos olvidar que los propósitos de la ingeniería son unos y los propósitos del arte son otros igualmente importantes los dos uno de los comentarios que mencionaba Margarita dice que eso lo hacían en el aula los estudiantes efectivamente desde educación inicial hacen construcciones ¿cuál es la diferencia cuando se hace desde ingeniería? que primero hay un problema concreto a resolver con unas restricciones y voy a poner un ejemplo yo puedo pedirle a los estudiantes vamos a armar un puente con cartón y les doy todo el cartón disponible y ellos arman el puente y el puente funciona si uno lo quiere hacer realmente desde ingeniería uno les dice vamos a hacer un puente pero cada gramo de cartón que ustedes utilicen tiene tal costo ustedes deben hacer un puente que minimice el costo y que soporte tales y tales cosas o sea uno le da una serie de especificaciones y restricciones ahí ya empezamos a entrar en un contexto que es de ingeniería porque el estudiante tiene que lidiar con variables que se oponen entre ellas si utilizo más cartón me queda más resistente pero me va a salir costoso entonces no voy a ganar si utilizo menos cartón tengo el riesgo de que cuando haga la prueba se me caiga el puente y tampoco voy a ganar ¿cómo hago para obtener el mejor resultado? en un ejemplo en un colegio que trabajamos con el diseño de una casa térmicamente aislada y con luz había ese reto la casa debía ser lo más abierta a la luz del día para consumir la menor cantidad de energía pero lo más aislada para que invierno no tuviese que utilizar energía para calentar y son dos cosas que se contraponen porque los vidrios en general es una fuente de pérdida de calor de la casa entonces si yo pongo más vidrios tengo más iluminación natural pero requiero más calefacción si no le pongo vidrios pues excelente para la calefacción no la requiero casi pero pues toca tener la luz encendida todo el día un proyecto de ingeniería tiene esa característica de lidiar con esos temas entonces yo puedo poner a los niños a construir edificios o una casita como un arte manual o lo puedo poner a hacer un proyecto de ingeniería porque le puse una problemática con unas especificaciones unas restricciones y un compromiso entre diferentes variables en su solución alguien también nos pregunta cuál es la diferencia entre aprendizaje basado en proyectos y STEM y esa pregunta es una pregunta que surge con frecuencia porque en algunos países incluido Colombia ciertas corrientes han hecho pensar que STEM es una metodología de trabajar por proyectos cuando uno vuelve sobre los primeros webinars que hicimos y analiza un poco la historia de STEM se da cuenta que STEM no es un cómo no es un por proyectos o por indagación o por qué sé yo ciencia, tecnología de solos de edad o retos es un para qué yo enseño para ayudar a que los estudiantes comprendan las ciencias, las matemáticas y la tecnología desarrollen vocaciones tengan hábitos de mente y el cómo puede variar ABP aprendizaje basado en proyectos es un cómo es una no se usa la palabra en inglés pero digamos que sería una especie de metodología para enseñar varias cosas algunas de carácter STEM como ingeniería pero otras completamente diferentes yo podría montar un proyecto sobre el arte un proyecto en el que hago performance en el que hago investigaciones etnográficas sobre expresiones artísticas sigue siendo un proyecto pero pues ahí no hay conocimiento en ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas esa es un poco la diferencia nosotros decimos ABP es un cómo y hay muchos cómo cuando hablamos de STEM hablamos de un para qué otro error simplemente aprovechando el paréntesis es confundir educación que utiliza la tecnología con educación STEM si yo estoy aprendiendo por ejemplo lengua lenguas con un computador eso no es educación STEM eso es educación en una segunda lengua pero no tiene mayor cosa que ver con STEM porque no está desarrollando esas habilidades esos conocimientos esas actitudes de mente que están en el marco de la educación STEM bueno vamos a continuar con la última parte luego acabamos de responder preguntas y queríamos abordar el tema de qué es pensamiento computacional porque pensamiento computacional ha ganado una gran importancia el tema como todas las cosas no es tan nuevo como a veces a uno le cuenta realmente esto viene desde el siglo XVII curiosamente cuando no había ni siquiera electrónica la idea del pensamiento computacional cuando aparece la noción de algoritmo y las primeras máquinas de calcular en el siglo XVIII se crean calculadoras lógicas que son como los precursores de los computadores en el siglo XIX y esto es bien interesante saberlo la primera persona que hizo un programa de computador fue una mujer en el siglo XX aparece la máquina de Turing los computadores los microcomputadores y realmente hasta los años 70 el área de la computación era dominada por mujeres que eso tampoco se sabe en este momento solo el 5 al 10% de los profesionales en estas áreas son mujeres o sea esto ha cambiado drásticamente y no en la buena dirección y en el siglo XXI 2006 se acuña esa idea de pensamiento computacional y con la llegada de la inteligencia artificial definitivamente este tema despegó completamente un libro bien interesante que le recomiendo es este de 21 lecciones para el siglo XXI de un de un historiador es bastante bueno el libro porque aborda ese problema de la computación de la inteligencia artificial en el siglo XXI y cuando uno lo lee queda convencido de que este tema definitivamente es muy importante no lo podemos ver exclusivamente como un apéndice de ingeniería porque el pensamiento computacional va mucho más lejos que la ingeniería pero en ingeniería sin duda fue donde más desarrollo ha tenido en los últimos años ¿por qué es importante? porque absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor que tenga algo de inteligencia tiene un computador dentro o sea no hay en este momento casi ningún artefacto electrónico que no tenga un computador los carros tienen computadores las neveras tienen computadores las lavadoras tienen computadores el reloj es un computador cuando uno mira un celular inteligente de los de ahora son cientos de miles de veces más poderosos que los computadores que por ejemplo utilizó la Apolo para llegar a la Luna el progreso en esto ha sido enorme en la educación esto va a tener un impacto y esto es un paréntesis la llegada a la inteligencia artificial y la computación en la enseñanza va a tener un impacto muy grande esta pandemia nos tomó un poco de sorpresa y si hay alguna posibilidad de lidiar con este tema de la escolarización en casa como nos ha tocado es justamente gracias a la tecnología y ahí es donde países como Colombia hemos descubierto que estamos atrasadísimos en el tema de conectividad en Colombia escasamente un 20% de los estudiantes tienen realmente medios para conectarse y recibir una educación remota utilizando tecnologías de la información y la comunicación el otro gran impacto es en el cómo aprendemos curiosamente no porque eso esté transformando la forma en que aprendemos sino porque la inteligencia artificial de la mano de los investigadores en neurociencia ha permitido comprender mucho mejor cómo funciona el cerebro humano porque se pueden hacer modelos de ciertos procesos cognitivos y comprenderlos mucho mejor hacer cosas que no se pueden hacer evidentemente con un ser humano vivo y el tema de enseñanza del pensamiento computacional que es central el pensamiento computacional esta es una definición nuevamente a la derecha hay una ficha que la pueden bajar de nuestro sitio internet que hace un resumen de qué es eso de pensamiento computacional primero para sacar esa idea de que pensamiento computacional es o programar o manejo de Word de Excel y de PowerPoint pensamiento computacional es muchísimo más que eso incluye esos aspectos pero es mucho más que eso el pensamiento computacional se define como el proceso mental de estructurar y formular problemas y sus soluciones fíjense que eso se parece mucho a lo que hacemos en ingeniería tiene una gran conexión y una gran afinidad y sus soluciones pero acá hay una característica particular para representarlas de tal forma que puedan ser llevadas a cabo por un agente de procesamiento de información por un computador pero esto tiene todo un trasfondo en ciencias de la computación que es un área que ha venido creciendo que ha ido cogiendo su propia importancia en relación por ejemplo con la ingeniería de sistemas y hay a veces algunas discusiones entre ingeniería de sistemas y ciencias de la computación en algunas universidades ¿qué aspectos se trabajan en pensamiento computacional? hay prácticas prácticas como resolución de problemas de modo computacional si yo tengo que elaborar unas gráficas ¿cómo hago esas gráficas con un computador? si quiero probar una idea ¿cómo simulo esa idea en un computador? si quiero modelar un fenómeno de la naturaleza ¿cómo lo modelo? el tema de buscar información y validarla eso es crítico en la actualidad todos ustedes ahorita seguramente han recibido la cantidad de información que llega y uno no sabe si es cierta o falsa que la vacuna produce autismo que las torres de las nuevas tecnologías celulares 5G producen cáncer y es bien interesante porque si uno sabe buscar un poquito por internet se encuentran primero los artículos que dicen la tecnología 5G produce cáncer porque es definida por la OMS como un agente tipo 2B productor de cáncer un cancerígeno y uno se va a ver que es 2B y 2B es el nivel más bajo está en niveles mucho más altos el consumo de carne por ejemplo roja y muchas otras cosas 2B es aquello de lo cual se sabe poco y que hasta ahora no hay evidencia realmente pero por razones de precaución se deja allí y cuando uno se va a la categoría 3 de la OMS que es lo que definitivamente no produce cáncer solo existe una cosa en el mundo que se ha podido probar que no produce cáncer pero es tóxica de modo que no mata de cáncer pero sí mata por toxicidad o sea en 2B está prácticamente todo entonces quienes le cuentan a uno que los celulares producen cáncer porque la OMS dijo que son cancerígenos en el nivel 2B es igual absolutamente todo tomar el sol tomar una gaseosa el vino tiene más probabilidades de producir cáncer entonces es acostumbrar a la gente a buscar información para como dice uno coloquialmente en Colombia no comer cuento no tragar entero habilidades como analizar descomponer abstraer manejo de variables organización y procesamiento de información producción de algoritmo lógica condicionada bucles y ahí aparece finalmente codificar o sea hacer programas de computador pero fíjense que aparece como uno de los elementos junto con validar la solución y hay conceptos que tienen que ver con sistemas entradas salidas dispositivos externos bucles condicionales variables algoritmos comunicación manejo de redes el internet de las cosas la seguridad en lo que hacemos ya sabemos que el mundo del internet es un mundo que puede ser peligroso si uno no sabe manejar contraseñas si uno no tiene cuidado con la información que pone en internet todo eso hay que enseñárselo a los niños los niños tienen que comprender que no pueden armar perfiles públicos sobre sus cosas privadas porque lo que pone una vez en internet de ahí no se desmonta nunca más entonces todas esas cosas los niños las tienen que aprender ahora pensamiento computacional tiene fuertes vínculos con las matemáticas sin duda alguna requiere de una buena formación de base de matemáticas algunos de ustedes han preguntado sobre eso y creo que hay una oportunidad que todavía no está tan desarrollada en Latinoamérica pero que seguramente va a ser el trabajo de los próximos años y es aunque pensamiento computacional es un área en sí misma pues sus vínculos con matemáticas son centrales y es tanto un requerimiento como una oportunidad es un requerimiento de formar a los estudiantes bien en matemáticas para que puedan además usar esas matemáticas en contextos de programación y de lógica pero también es una oportunidad para llevar las matemáticas a un contexto de aplicación que en general es bastante motivante los estudiantes porque viven en un mundo donde la computación eso es ubicua pues en general se motivan por hacerse parte de ese mundo computarizado entonces hay unas grandes oportunidades eso nos pone el reto de lograr que nuestros estudiantes sean competentes en matemáticas pero también que estén motivados por las matemáticas para que realmente pues puedan usarlas en estos contextos un tema importante ya que Margarita menciona las matemáticas que en este webinar no lo hemos mencionado es que el mayor obstáculo de los estudiantes para seleccionar profesiones STEM y para que les gusten las áreas STEM son las matemáticas en general las ciencias naturales a los estudiantes si se dan de una forma interesante les parecen sensacionales hasta que llegan a física o química cuando descubren algo que no sabían necesariamente y es que el lenguaje de las ciencias son las matemáticas entonces lograr estudiantes competentes en matemáticas y que les gusten las matemáticas es una labor central la otra cosa que está aquí es que los vínculos con la ingeniería en la escuela son grandísimos y el pensamiento computacional como vimos tienen mucha relación en la estructuración de problemas y demás pero el vínculo va mucho más lejos con las ciencias sociales por ejemplo la posibilidad de que los estudiantes utilicen Google para ver la tierra para visitar los diferentes espacios de la tierra para hacer investigación sobre qué cultiva la gente en diferentes lados a partir de simplemente mirar la foto satélite de los diferentes lugares todo eso da un potencial gigantesco y eso es parte del pensamiento computacional de modo que pensamiento computacional es parte de STEM pero va mucho más lejos que el área STEM para terminar este estudio a la derecha que ustedes ven que es un estudio hecho en Latinoamérica con pruebas PISA de 2015 que estuvo analizando diferentes aspectos y abordó dos en particular uno la enseñanza de ciencias por indagación pero el otro el tema de pensamiento computacional y el tema que tiene que ver con los computadores en el aula lo primero que se insiste como en muchos otros sitios es que pensamiento computacional no se puede reducir a programar a utilizar robots educativos herramientas de ofimática y producir multimedia que es lo que pasa en muchos lugares involucra análisis descomposición y abstracción de un problema segmentación de tareas creación de un algoritmo todo esto antes de entrar a hacer un programa en alguno de los lenguajes disponibles el uso inadecuado de TICS y esto es bien importante no solo produce no produce aprendizaje sino que lo dificulta las tabletas por ejemplo la distribución masiva de tabletas tiene que ir acompañada de formación al docente para que sea él el que dirige la utilización de esas tabletas las tabletas en manos de los estudiantes libremente a pesar de que en internet le cuentan a uno maravillas de muchos sitios la investigación tiende a mostrar que es más un distractor que algo que favorece los aprendizajes salvo que se haga una labor de fondo quisiera acá simplemente para terminar con dos artículos que son bien interesantes y esto viene de la OSD y de la prueba PISA en que insisten y el que está a la derecha dice eso enseñarle a los estudiantes a programar es una pérdida de tiempo porque la programación per se son lenguajes que pasan relativamente rápido cuando el estudiante salga de la secundaria seguramente los lenguajes que aprendió en programación ya no sirven lo importante es toda la estructuración de pensamiento que hay detrás de la programación y eso es un buen componente de pensamiento computacional razón por la cual la prueba PISA del año 2021 va a estar centrada va a tener uno de los componentes fuertes en pensamiento computacional y este es el tipo de preguntas que seguramente van a salir en esa prueba en este punto vamos a pasar a responder la última tanda de preguntas pero quisiera pedirles el favor a los participantes que ya sea utilicen el enlace que se encuentra en la parte de abajo ya sea con el celular y la cámara apunten al código QR que se aparece allí eso los va a llevar a una encuesta porque nos interesa saber cuál es la percepción sus sugerencias cómo sintieron esta actividad entonces mientras contestamos a las preguntas les vamos a pedir el favor que nos llenen una pequeña encuesta es muy corta son muy pocas preguntas para ver cómo sintieron la actividad si cumplió las expectativas si aprendieron cosas nuevas en ella y dejarnos algunas sugerencias para futuros eventos bueno una de las preguntas que nos hicieron y que se había quedado era sobre cómo la educación contribuye a la formación del pensamiento crítico esto daría para un webinar completo sin embargo hay cosas que deberíamos pensar porque el pensamiento crítico no es criticar por criticar digamos que es algo que en Colombia al menos se ha vuelto un poco la tendencia sino poder analizar críticamente cierta información o un evento o un proceso y para eso por ejemplo yo puedo evaluar la evidencia eso parte de mi formación científica puedo utilizar formas de representar la información que me permitan ver patrones que no son evidentes a simple vista por ejemplo las matemáticas me sirven para eso puedo además buscar información adicional eso digamos tiene mucho que ver con todas las áreas entonces es un hábito de mente finalmente es una forma de ver la información es decir en Colombia tenemos un dicho quizás en Ecuador también que es no tragar entero sino entender que detrás de cada información debería haber un proceso de validación que puede ser diferente si es de ciencias o de matemáticas o de tecnología o de ingeniería o de ciencias sociales pero que yo debo buscar ese proceso de validación para saber si esa información es verídica o no como les digo es todo para un seminario completo todo el tema de que considero evidencia relevante pues es un objeto de estudio de muchas personas incluso de personas que se dedican a la educación porque pues para algunos es una evidencia relevante que me lo mandaron por un whatsapp y para otros pues es que tiene que estar publicado en no sé cuántas revistas arbitradas entonces depende mucho del contexto pero lo cierto es que al menos hay algunas formas de pensar que nos sirven para pensar críticamente como analizar la evidencia o como mirar los datos y ver si realmente los datos dicen lo que se supone que dice la conclusión otra de las afirmaciones dice que esto nos dirige a un nuevo modelo de educación no necesariamente lo que hemos visto hoy salvo algunos aspectos de pensamiento computacional no tiene nada de novedoso son cosas que tienen muchas décadas de existencia el aprendizaje basado en proyectos vimos que tiene más de 100 años en nuestro sitio web hay una ficha que hicimos justamente sobre lo que se denominan innovaciones educativas y tomamos una a una para mostrar la historia que tiene nada realmente es muy nuevo son cosas que vienen del siglo XIX de comienzos del siglo XX yo creo que es más un enfoque a tratar de utilizar mejor las herramientas disponibles utilizar la herramienta que corresponde a cada cosa por ejemplo yo no veo cómo pueda uno utilizar de forma efectiva y masiva el aprendizaje basado en proyectos para aprender matemáticas para aprender matemáticas hay estrategias mucho más poderosas y contundentes que trabajar por proyectos y que además le facilitan la vida al docente montar buenos proyectos tiene una carga para el docente que no es nada trivial alguien nos preguntaba bueno cómo logramos la motivación y más atrás nos preguntaban sobre cómo logramos que las niñas o las mujeres se interesen por carreras de matemáticas ese también es un tema para otro webinar porque todo el tema de género pues ha sido estudiado por varias áreas por muchos años pero hay algunas cosas que podríamos hacer por ejemplo generar modelos de rol cuando en mi familia los ingenieros son hombres pero las mujeres son psicólogas o cualquier otra carrera que no sea ingeniería cuando yo no conozco a ninguna mujer que sea matemática o que sea física o teórica pues es más difícil que me vea identificada en ese rol entonces una de las cosas que se pueden hacer y que es bastante eficiente porque no cuesta mucho es traer modelos de rol Mauricio hablaba de invitar ingenieros él dijo solo ingenieros pero se refería también a ingenieras o a pues ingenieras de la computación o científicas de la computación porque eso genera un modelo de rol lo otro tendremos tiempo más adelante después en alguna otra ocasión de darles detalles es trabajar con muy buena formación en matemáticas y hacer sentir a las niñas capaces de hacer matemáticas cuando el sistema por diferentes razones genera esta idea de que yo no puedo hacer matemáticas quienes terminan usualmente más afectados por eso son las mujeres que eligen carreras que no tengan matemáticas entonces hay varios trabajos para hacer aquí hay un comentario que es un comentario cierto al cual hay que tenerle cuidado y dice que la palabra ingeniería asusta ya que da la idea de altas matemáticas pues es que ese es el gran problema la ingeniería si está basada en matemáticas igual que las ciencias igual que las matemáticas y ese es tal vez de los mayores obstáculos que tienen los estudiantes porque las matemáticas la forma como las hemos enseñado las hacen ver difíciles y cuando la matemática se enseña bien no es difícil hay yo a quienes no estuvieron en el webinar que hicimos sobre educación matemática sé que el ministerio de educación de Ecuador lo puso en línea vean ese webinar porque ahí abordamos ese tema cómo abordar las matemáticas de modo que se logren dos efectos que son importantes que el estudiante aprenda matemáticas pero que el estudiante le guste y se sienta que puede hacer matemáticas que deje esa idea de que las matemáticas son difíciles las matemáticas se han hecho difíciles por las estrategias de enseñanza que se han venido utilizando no porque per se sean particularmente muy difíciles cualquier área cualquier disciplina juiciosamente hecha tiene complicaciones y también ahí hay un tema que hay que trabajar con los estudiantes y es el de resiliencia capacidad de soporte a la frustración eso es parte de la educación primaria y secundaria entonces es un conjunto de cosas que hay que hacer no hay que decirle las matemáticas son muy fáciles de hacer porque no son muy fáciles pero bien enseñadas se hacen asequibles al estudiante y hay que enseñarle también al estudiante a aprender y eso es parte de su educación afrontar cosas que a veces son difíciles lo que se denomina ahora el cambio de mentalidades fijas a mentalidades crecientes bueno la última pregunta en los tres minutos que nos quedan o el último conjunto de preguntas tiene que ver con como aparece con frecuencia con conectividad y recursos por ejemplo para la enseñanza de computación si bien muchas cosas de la enseñanza de la computación requieren computadores como Mauricio mostró pues la computación como área apareció antes incluso que la electrónica lo cual quiere decir que uno puede hacer cosas en lo que se llama desconectado fuera del dispositivo porque finalmente la lógica la lógica de los procesos de los algoritmos se puede hacer desconectada de hecho hay muchos trabajos que se hacen previamente en contextos desconectados con dibujos con pseudocódigos con cosas que me dan más la lógica de pensamiento que la manipulación misma del instrumento digamos es interesante tener recursos pero no es eso lo que va a lograr los aprendizajes yo puedo lograr quizás una mayor apropiación de la lógica de la computación o de alguna primero haciendo actividades desconectadas que yéndome de una a programar en Colombia pasa mucho que en los colegios técnicos eligen programación y lo único que hacen los niños es descargar las librerías de códigos y ya o sea no hay realmente un proceso de pensar en lo que hay que hacer sino pues buscarlo y pues son expertos en buscar cosas y bajarlas y montárselas al dispositivo de hecho para educación primaria e inicial se recomienda más lo que se llama computación desconectada que no requiere computadores en internet pueden encontrar muchas actividades de computación desconectada que permiten trabajar procesos de pensamiento computacional sin utilizar computadores los computadores deben introducirse en el mejor de los casos hacia final de la primaria comienzos de la secundaria no antes porque antes representan más un obstáculo que una ayuda con esto hemos terminado les agradecemos muchísimo por la participación espero que nos ayuden respondiendo la encuesta porque eso nos ayuda a mejorar este tipo de actividades muchas gracias de nuevo a Simen Stiptum y al Ministerio de Educación de Ecuador y a nuestros partner en Ecuador con quienes hemos organizado esta actividad educar muchas gracias muchas gracias Mauricio Margarita realmente es muy enriquecedor siempre escuchar los temas de educación STEM este último sobre todo me parece que recogió bastante de lo que habíamos ya trabajado a la invitación siempre a los docentes para que puedan seguir revisando el material que está colgada en la página de Mecapacito y nada esperamos poder seguir compartiendo con ustedes en algunos otros espacios y a todos los docentes gracias por asistir hasta luego de Mecapacito